Efectivamente, hay unas investigaciones ya concluidas, otras que están en curso, de personas que de una u otra forma han estado vinculadas al narcotráfico, a personas vinculadas al narcotráfico internacional. El Ministerio de Defensa y los más comandantes generales de fuerza se han integrado con la Dirección Nacional de Control de Drogas a fin de darle una respuesta contundente a aquellas personas que han traicionado el uniforme y que se han vinculado a facilitar el tránsito de droga por el aeropuerto Molle Frontera.